en este auditorio. Yo soy Shivani Tapa Basniat, trabajo en la televisión de Nepal, y es un placer estar aquí y tener el honor de facilitar esta sesión de alto nivel en la IGF 2022. Antes de empezar la sesión, tengo algunos anuncios generales que hacer. En primer lugar, en el caso de la interpretación, como se dijo esta mañana, tenemos interpretación en seis idiomas. Entonces, si quieren inglés, busquen canal 1, el número 12 francés, árabe 3, español 4, ruso 5 y chino 6. Vamos a tener un debate en este foro. Tenemos 120 minutos o un poco menos, de hecho. Les pido disculpas a nuestros distinguidos oradores. Antes de empezar, les pido que por favor cumplan con los tiempos sugeridos. Después, voy a seguir este flujo de sesión que me dieron y vamos a tratar de tener una deliberación interesante. Esperamos, como ya dijo, información muy útil de este panel tan distinguido. Es un honor para mí y un privilegio facilitar esta sesión como moderadora. Nuestras deliberaciones que son tan importantes con respecto a la gobernanza, como ustedes ya saben, estamos hablando de los derechos digitales y los derechos digitales, como todos ustedes saben, son un tema cada vez más importante y clave en relación a los derechos humanos en los últimos años y seguirán desempeñando un papel más importante para la raza humana. En un mundo cada vez más digitalizado en el que estamos viviendo, para normalizar y defender los derechos humanos. Bueno, esto es uno de los grandes desafíos que enfrenta todo el mundo con igual magnitud e impulso. Los riesgos no deben ser ignorados, no debemos ignorar este problema, sino se verán erosionados nuestros derechos humanos y nuestra seguridad a nivel cibernético. Debemos enfocar esto de manera común y compartida y debemos entender el rol que debemos desempeñar. Entonces, deberemos centrar las deliberaciones en estos temas. Realmente estoy muy interesada en estos temas porque tenemos personas muy distinguidas en este panel que representan a diferentes grupos de partes interesadas. Estoy segura de que las deliberaciones representarán las realidades que todos enfrentamos en diferentes lugares en nuestra vida diaria y estamos aportando nuestras identidades individuales y estamos representando también a los gobiernos y organizaciones. Se está hablando en diferentes niveles de formas de abordar este tema tan importante para los derechos humanos y el bienestar general en el mundo digital y tecnológico. Estamos tratando aquí de analizar todo el tema para ustedes y nos vamos a centrar en lo que las diferentes partes pueden aportar a la estadualización y defensa de los derechos digitales. Y este es el tema en el que trataré de que nos centremos en este panel y damas y jaballeros, quiero presentar a los panelistas que están aquí con nosotros y después habrá otros panelistas que participarán en línea. Quiero invitar y dar la bienvenida a su excelencia, la señora Karlyn Ed Satter, ministra de Austria, de la Unión Europea y de Asuntos Constitucionales de Austria, su excelencia, la señora Mónica Matsuanga, ministra de Información, Publicidad y Servicios de Difusión de Zimbabue, el señor Winton Sir, evangelista principal, líder del IGF y de Google. Es un placer tener aquí al padre de la Internet con nosotros. Muchas gracias por honrarnos con su presencia, señor. El señor Singil, es un placer darles la bienvenida también al secretario de las Naciones Unidas sobre Tecnología, al enviado especial del secretario de las Naciones Unidas sobre Tecnología. Vamos a dar la bienvenida a Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Castello para el Área de Comunicaciones de la Santa Sede, el señor Tomás Schneider, embajador y director de Asuntos Internacionales de la Oficina Federal de Comunicaciones de Suiza. Es un placer darle la bienvenida aquí al señor Benjamin Broker, director general del Departamento de Datos y Políticas Generales, Asuntos Digitales y Transporte. El señor Víctor Makarov, enviado especial sobre asuntos digitales de Latvia. Es un placer que esté aquí con nosotros y también tenemos el placer de darle la bienvenida a la doctora Alison Gilbert, directora de Research ICT África. Y es un placer también y un privilegio darle la bienvenida al señor Ingenio Liardones, profesor asociado a la Universidad de Whitworth Sand. También es un placer darle la bienvenida al señor Bresa, experto técnico en pagos digitales de África. También es un placer darle la bienvenida a la señora Irene Khan, repartora especial de las Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión. Se va a conectar con nosotros en línea y también le damos la bienvenida a la señora Masu Bajaniaba, directora de Política de Derechos Humanos para África, Medio Oriente y Turquía. La señora Mía, fundadora de una organización. Y finalmente al señor Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Es un placer tener aquí a un panel tan distinguido. La lista es larga, pero tenemos poco tiempo. Creo que esa es la única limitante que tenemos aquí. Tengo una función simple. Voy a hacerles algunas preguntas en relación a este tema. Y les pido a los miembros del panel que contesten brevemente sobre las preguntas planteadas. Cuando diga su nombre, y por favor les pido disculpas si los interrumpo, lo que voy a hacer es si se pasan el tiempo asignado. Los voy a interrumpir y pasar al siguiente presentador. Para ayudarles a verificar los tiempos, tenemos a nuestro amigo aquí que les va a mostrar unas tarjetas con el tiempo para que puedan seguir el tiempo que van tomando. Gracias, Brian, por esto. Así que avanzamos. Vamos hacia las preguntas, entonces. Empezamos con los datos que son algo tan importante en nuestra vida diaria y seguramente atacarán al mundo como una tormenta en el futuro. Ahora vamos a los panelistas. Hablando con el señor Vinton Scherf, evangelista principal de Ingelet. La primera pregunta para usted es, en esta era donde los datos son una herramienta utilizada en todos los sectores para avanzar y progresar, ¿es realista abogar para que nosotros, los usuarios, tengamos agencia con respecto a la forma en que se utilizan los datos? ¿Cuáles son los desafíos que tienen que ver con la justicia de datos en esta región? Habla Vinton Scherf, la primera respuesta sería, sí, pero ¿quieres que la amplíe? En primer lugar, los datos son necesarios para hacer transacciones en el mundo digital y en línea. En segundo lugar, la transparencia es necesaria y es algo deseable a fin de que, y todos lo merecemos, para que las personas entiendan qué datos se necesitan, cómo se utilizan, cómo se comparten, qué es lo que se descarta y cuándo, y tienen que tener la capacidad de corregir los datos incorrectos. Los que mantienen los datos deben ser responsables, rendir cuentas acerca de la protección de los mismos. Algunos datos requieren, deben tener mayor control en cuanto a su acceso. Muchas gracias. Me estoy escuchando a mí mismo hablar dos minutos después de haber hablado. Esto me confunde. Algunos datos requieren mayor control de acceso, los datos financieros, los de salud, las contraseñas, las contraseñas y otro tipo de datos de autenticación. Entonces, se necesitan diferentes niveles de protección. Pero aquí hay desafíos. Algunos datos son malware o ataques de phishing o ransomware. Los datos corren riesgo y debemos protegerlos. Debemos crear resiliencia. Y finalmente, si vamos a exigir responsabilidad y rendición de cuenta, necesitamos cooperación internacional para lograr estos objetivos. Y aquí me detengo. Habla Tapa Basniat. Muchas gracias. Le doy la palabra al siguiente orador. Oradora, la doctora Alison Gilward. ¿Para qué conteste la misma pregunta? Habla Alison Gilward. Les pedimos disculpas, pero el audio que estamos recibiendo no es suficiente. Ahora, con respecto a la justicia de los datos, creo que desde el punto de vista regulatorio de las políticas, hay ciertos perjuicios. Creo que desde el punto de vista de políticas y el punto de vista regulatorio, no estamos viendo resultados justos con respecto a los datos. Vemos en políticas y regulaciones que se han protegido, de alguna manera, los datos personales, temas de privacidad y de libertad de expresión. COVID nos ha llevado a ir más allá de estas nociones individualizadas de privacidad, pensando en temas más comunes, de bien común e interés público. Esto debe ser encarado ampliando nuestras regulaciones, usando un abordaje más amplio que tenga que ver con la gobernanza, en pos del bien común o los intereses colectivos. Por supuesto, hay que proteger la privacidad individual. Lo que necesitamos es ir más allá de las formas negativas de regulación, debemos pensar en formas más positivas de discriminación a fin de que todo el mundo pueda ejercer sus derechos y dejar de ser sujetos de datos, productores de datos. ¿Qué es lo que necesitamos? Interrumpido el audio desde el piso. El desafío que veo en el tema de la justicia de datos, gran parte de eso tiene que ver con la soberanía de datos. Está un poco sesgado, porque hay muchos desequilibrios de poder entre los actores en el sur global y en el norte global, pero también es problemático, especialmente cuando tenemos los intereses nacionales en el centro y se dejan de lado la forma en que no se protege la soberanía individual. Y el extremo de esta polarización son los apagones de internet, donde los intereses nacionales controlan el flujo de internet y evita que las personas accedan a internet en su totalidad o en parte. Y lo que quiero decir es que no tiene que ser así. Y si vemos, cuando se habla de que los usuarios tengan mayor agencia, mayor poder, bueno, aquí tiene que ver con el valor. Tenemos que ver el valor que se produce. Y no es tan diferente de lo que dicen los gobiernos cuando hablan de que no se puede cobrar impuestos a las empresas que no tienen su sede legal en sus países. Hay un punto que hay que destacar y es que hay muchas redes que conectan a los ciudadanos y el Estado. Y es difícil trabajar aquí porque hay desconfianza entre los actores. Y si me dan 10 segundos más, quiero subrayar la importancia de las instituciones regionales. La Unión Europea nos ha demostrado lo importante que tener una institución que trabaje con los grandes actores, que verifique lo que hacen los estados y también las otras partes interesadas a fin de proteger a los usuarios y los ciudadanos. Habla el señor Belzrat. Voy a hablar rápidamente de los desafíos. Tenemos, hemos trabajado, surgimos de una sociedad desigual y estas desigualdades se han mantenido. Quiero mencionar tres cosas. En primer lugar, cada vez habrá más temas de regulación e impuestos cobrados en algunos países. En segundo lugar, también es importante el tema de los apagones de Internet. Y el tercer punto importante es la privacidad de los datos. Los países piden que todos sus ciudadanos puedan acceder al mundo digital. Habla la señora Basnias. Tomás Schneider, ¿puede agregar algo a esto? Habla Tomás Schneider. Muchas gracias y, bueno, hola a todos. Todos sabemos que con los datos se pueden hacer muchas cosas buenas, mejorar la vida de las personas y de los ciudadanos a nivel económico y social. Pero, por supuesto, también se pueden hacer cosas malas con los datos. La pregunta clave, entonces, es, ¿quién controla los datos? ¿Quién controla mis datos y los datos de las empresas? Y deberían ser las personas o las empresas, en la medida de lo posible, los que controlen sus propios datos. Ellos deberían poder decidir con quién quieren compartir los datos, con qué objetivo, y deberían participar de la riqueza creada a partir de estos datos. No deben ser los gobiernos ni las grandes empresas que controlen los datos de las pequeñas empresas y de los individuos. En Suiza, hemos analizado qué es lo que necesitamos para crear confianza en el momento de compartir datos. Y uno de los principales elementos es la confianza en cuanto al almacenamiento de los datos. Estamos, hablamos de los espacios de datos, son los actores que participan en este trabajo que deciden sobre la gobernanza y el espacio de los datos. También debemos, creemos que debe haber un foro internacional para hablar del tema. Es bueno tener esta sesión el IGF, pero a largo plazo necesitamos instituciones a nivel global que puedan acordar sobre principios, guías para la gobernanza de datos, porque este es un tema cada vez más importante, habla el señor Basniat. Seguramente el próximo orador tendrá mucho que agregar aquí, el señor Singh Gill. Muchas gracias. Quiero decir algunos, quiero mencionar algunos puntos importantes sobre la justicia de los datos. Debemos salir del paradigma de protección de datos, que es fundamental, para pasar al empoderamiento, al paradigma de empoderamiento de datos, donde los ciudadanos puedan elegir cómo se utilizan sus datos y donde también puedan compartir los beneficios que surgen a partir del uso de esos conjuntos de datos. Por eso el secretario general de las Naciones Unidas ha pedido que se dé a los ciudadanos y a las personas opciones con respecto a los datos en el contexto del pacto digital mundial. El segundo tema importante en cuanto a la justicia de los datos tiene que ver con abordar la pobreza de datos. Hay algunos lugares en el mundo donde las comunidades locales no están creando sus conjuntos de datos y esos conjuntos de datos son importantes para resolver sus problemas locales en su contexto local. Por lo tanto, debemos trabajar todos para que todo el mundo pueda participar en la economía de datos. Y finalmente, algo que mencionó Wintz, necesitamos colaboración internacional, porque los abordajes de la gobernanza de datos están divergiendo. Algunos tipos de datos personales, datos financieros, por ejemplo, son más importantes que otros. Esta es una idea bien entendida en los Estados Unidos, por ejemplo, porque tienen este tema de derecho constitucionario. Pero esto no es un tema que se entienda también en Europa, donde independientemente del tipo de datos, los datos personales deben ser protegidos en cierto nivel. Son diferencias sutiles, pero a veces a nivel operacional son importantes. Y necesitamos una plataforma internacional para lograr alineación en estos temas. Habla la señora Bastiat. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a la señora Tocomía, la fundadora de la startup Tocco. Buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre se pronuncia Tocco. En cuanto a la gobernanza de datos digitales y su protección en África y en Sudáfrica específicamente, que es donde yo vivo y trabajo, creo que es muy importante señalar que ya hay convenciones. Hay un intento de desarrollar políticas sobre gobernanza y cierta legislación al respecto. Sin embargo, no se han tomado medidas apropiadas para implementar todos estos principios. Ya que hablamos de la Convención de la Unión Africana sobre Ciberseguridad, la protección de datos personales o la Convención de Malagua o la Ley de Ciberseguridad de Sudáfrica, que luego se transformó en otra ley similar, todavía falta reconocimiento y aceptación de estas normas legales. Y si hablamos de protección de datos en términos de política contemporánea y cuestiones económicas, es muy importante que tengamos toda esta legislación en papel, pero también que se implemente. Que sea implementada por diferentes estados miembros. Habla el señor Basniak. Muchas gracias a todos los miembros del panel que respondieron a esta pregunta. Es obvio que unánimamente creemos que la colaboración y la cooperación son importantes, que deben empezar estas deliberaciones que nos ayudarán a resolver los problemas de malas prácticas y que son los diversos problemas que tenemos. Por supuesto, se trata de encontrar un terreno común o mecanismo para resolver estos problemas de manera conjunta. Pero considerando que es difícil llegar a estos acuerdos multilaterales, quiero saber si hay algún terreno común para introducir un marco internacional o un estándar global sobre derechos digitales. ¿Cómo sería este marco digital si su respuesta es afirmativa? Quiero darle la palabra primero al señor Vinton Cerf. ¿Habla Vinton Cerf? Voy a sacar los auriculares para no confundirme. Es interesante, ¿por qué no empezamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y lo transformamos o lo llevamos al universo digital. Después, tratemos de establecer normas en pos de la transparencia con respecto a la información que se recaba, cómo se utilizan los datos y cómo se almacenan. Y después, podemos desarrollar herramientas técnicas a través de los cuales los usuarios pueden autorizar el acceso a sus datos y ver cómo se utilizan. Y después, podemos establecer normas para la protección de datos, utilizando criptografía, por ejemplo, u otro tipo de controles de acceso, y compartir mejores prácticas. Eso sería el principio. Habla señora Bastiat. Le doy la palabra a la próxima oradora. Buenas tardes. Y bienvenida. Yo soy abogada. Y voy a responder sus preguntas con respecto a una frase muy importante para los abogados. Bueno, depende de lo que estemos hablando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Vint Cerf cuando dijo, empecemos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos. Yo trabajé en relación a este tema durante dos años y quiero decir que hay derechos humanos bien establecidos. Muchas instituciones tienen catálogos muy bien creados. Y creo que debemos o tenemos consenso que los derechos humanos deben ser implementados no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo online. Y debemos reunirnos para hablar de cómo podemos implementar estos derechos humanos en línea. Especialmente después de la pandemia, cuando vimos que hubo un enorme aumento en la digitalización, también vimos el aspecto negativo de la misma. Y ahora nosotros debemos encontrar soluciones. Y quiero darles un ejemplo. Hablemos de la libertad de expresión, libertad de opinión, pero también de Internet en general. Debemos lograr un equilibrio razonable entre los derechos humanos. Y esto es importante cuando hablamos de lo que pasa en línea. Creo que encontramos una buena manera de hacerlo en Austria. Implementamos una plataforma de comunicaciones. Después voy a hablar de esto porque veo que se me acabó el tiempo. Habla, gracias, excelencia. Y ahora quiero dar la palabra a la señora Irene Khan, que participará en línea. Señora Khan, muchas gracias. Por supuesto, solo puedo repetir lo que ya se dijo. Se sabe hoy en día que los derechos en el mundo real también se aplican en el mundo online. Y el marco internacional de los derechos humanos es el terreno común sobre el cual debemos establecer los derechos digitales y todos los estados miembros que firmaron la convención inicial, los derechos humanos, bueno, deben participar de esto. El desafío tiene que ver con la implementación. Por eso es muy importante que los estados consideren la elaboración de normas inteligentes. Y aquí hablo de promover la innovación y la conectividad y al mismo tiempo respetar los derechos de expresión, información, privacidad, seguridad en India y el derecho a la no discriminación. Parece ser algo muy difícil, pero dentro del marco de los derechos humanos hay principios de necesidad, proporcionalidad y objetivos legítimos que establecen las bases para que todo esto sea posible y se protejan los derechos humanos. Creo que el marco de los derechos humanos es un marco adecuado para avanzar. Ahora la señora Basniat. Gracias, señora Khan. Señor Víctor Macarons, ¿quiere agregar algo? Habla el señor Víctor Macarons. Macarons, quiero repetir lo que dijeron los dos oradores anteriores con respecto a la privacidad, los derechos humanos en línea y en el mundo real. Quisiera mencionar dos o tres cosas además. En primer lugar, hay una divergencia en cuanto a la idea de cómo hay diferentes ideas en cómo se deben implementar los derechos humanos en línea. No estamos hablando de un marco vinculante, sino estamos hablando de principios subyacentes. En segundo lugar, tenemos herramientas para hacer esto. En primer lugar, el marco del Pacto Digital Mundial. Aquí tenemos al enviado técnico de las Naciones Unidas, el enviado para asuntos técnicos de las Naciones Unidas, unidas que hablará sobre esto. Y después, en tercer lugar, la Unión Europea tiene una declaración sobre derechos digitales y principios. Los ciudadanos de la Unión Europea lo exigieron, pero la Unión Europea también se centrará en trabajar externamente en difusión para crear capacidad a través de una estrategia global, pero también para compartir estandes tecnológicos inclusivos y seguros. Y finalmente, quiero decir que el abordaje multisectorial es fundamental. No podemos hablar de derechos sin que participe la sociedad civil, no podemos hablar de los derechos digitales sin que participen las empresas que trabajan en este sector y que tienen una gran responsabilidad aquí. Gracias. Señora Tapa Basniak, quisiera pasarle la palabra a la señora Mónica Vartan, a su excelencia. Habla Mónica Motswanga. Muchas gracias, coordinadora. Quisiera agradecer a los organizadores. Soy ministra de Información de Zimbabue. Estos países están en la Cuarta Revolución Industrial. Hemos abrazado la digitalización y es la manera claramente de seguir a futuro. Me dijeron que hablará del marco de las normas globales de los derechos digitales y estoy de acuerdo. Sí, hay distintas conversaciones sobre la digitalización en distintos foros. La UIT, el foro de la gobernanza de Internet, como aquí la Unión Africana, inclusive otros. Porque los derechos digitales llevan el peso de la importancia de los derechos humanos en la era digital. Y es importante que todos los gobiernos los implementen. Mi gobierno está creando un ambiente para que seamos inclusivos y que todos estén disfrutándolo. La conversación predominante entre esta plataforma y otras multilaterales sobre ciberseguridad, inteligencia artificial, infraestructura digital, protección de datos, comercio electrónico. Simplemente para mencionar algunos, el discurso de los derechos digitales. Y malucrar una serie de actores, como se dijo, gobierno, proveedores de infraestructura, sujetos de datos, sociedad civil, entre otros. Sin embargo, existe la necesidad de una, ah, del consenso de una amplia base entre los multiplicadores, los distintos actores. La señora Basniat, al señor Benjamin Brake. Benjamin Brake. Sí, muchas gracias, moderadora. Quisiera agradecer al IGP y a Teogipia por ser los anfitriones de este evento. Creo que esto es muy importante que, para hablar, porque también incluimos al sur global. El sur global está ganando más y más relevancia cuando ya hablamos de privacidad de datos, acceso a datos y también derechos. Entonces, toquemos el tema en lo que acababa de decir la Unión Europea, acaba de emitir una declaración sobre derechos digitales y principios. El foco está en seis aspectos que quizás pueden darnos una idea de lo que podríamos hablar a escala global. Han puesto a la gente y a sus derechos en el centro de la transformación digital. En primer lugar, solidaridad e inclusión. La libertad de la elección en línea, promoviendo la participación en el espacio público digital, incrementando la seguridad, el empoderamiento de las personas y promoviendo la sostenibilidad de un futuro digital. Esto puede llegar a ser muy concreto a nivel de la Unión Europea, pero tenemos que mirar en una escala más global. Entonces, para mí, tengo que considerar tres aspectos cuando hablamos de los derechos digitales a escala global. En primer lugar, tiene que ser el derecho de acceder a Internet. En ciertas instituciones públicas, por ejemplo, tales como las escuelas, el derecho a la transparencia. En cuanto al uso, se puede llegar a dejar de lado. También la eliminación de datos también es muy importante desde la perspectiva europea. Y también el derecho a la transparencia a los algoritmos. Muchas gracias, señora Basniat. Muchísimas gracias. Vamos a pedir entonces la perspectiva de las Naciones Unidas. Le paso aquí la palabra al colega de la ONU. No hay necesidad de reinventar la rueda. Tenemos las normas de derechos humanos, las convenciones principales. Habla el señor Amandib Singil e inclusive las áreas especializadas, los defensores de los derechos humanos. Entonces, el desafío consiste en aplicarlos. Entonces, sin duda, no nos deben confundir los nuevos términos, tales como derechos digitales, derechos humanos digitales. Lo que se encuentra al final de lo que decía la honorable ministro, los derechos humanos y la edad digital. Era digital. Entonces, cuando llegamos a la aplicación, el problema es que los derechos humanos tradicionales han sido una obligación de los estados. A través de los estados, como más allá de los estados, como actores no estatales. También el sector privado tiene un papel importante. Hay que encontrar maneras de verificar la responsabilidad del sector privado y de las violaciones a los derechos humanos en algunos casos. También necesitamos centrarnos en áreas específicas. Hay un rol vital, el acceso a internet, las herramientas digitales y las plataformas en el espacio civil. Hay tecnologías emergentes, tales como el metaverso, nuevos desafíos para la aplicación, la promoción y protección de derechos humanos. Tenemos que estar a la altura de ese desafío. Y tal como lo decíamos, trabajar en un enfoque multisectorial. Señora Bastián, muchas gracias al panel por este hermoso intercambio. Cada cambio que tenemos hoy gira alrededor de los espacios en los que trabajamos. Los espacios están cambiando. Si podemos redefinir o reorganizar nuestras modalidades laborales, los temas de los que se habla, los derechos, las modalidades. En comparación con los espacios cambiantes, debería agregar ímpetu a todo el argumento. Pero hablemos del otro elemento importante de este debate. Los algoritmos que nos permiten repensar la información, los datos. La promoción de la transparencia de los algoritmos como una inteligencia artificial fiable. Hay mucha gente que piensa que hay muchos que no son conscientes de este tema. ¿Qué hace la comunidad internacional para promover estas iniciativas y el reconocimiento de los derechos digitales en la era de la inteligencia artificial? En primer lugar, a la doctora Alison Gilberts. Quisiera volver a este debate. ¿Podría hablar más cerca del micrófono, por favor? ¿Me escuchan? Muy bien. Quería volver a la declaración de derechos digitales. Continúa la señora Gilberts. Es un documento importante con el foco del daño. No son los únicos aspectos de los derechos. Y aunque se centra en el foco de los derechos humanos, el contenido del documento tiene que ver con la innovación, con los negocios. Entonces, creo que volver a la noción de justicia de datos. Creo que lo que vemos en cuanto al algoritmo, a la gobernanza, al derecho, la responsabilidad de la transparencia, en términos del diseño ético y el marco de derechos humanos, no nos permite considerar la gobernanza continuada de los algoritmos en términos de los supuestos sobre exactamente cuál es el punto que se hizo antes. Como que los derechos fuera de línea no existieran. Mientras esperamos que los derechos en línea, siendo que todavía por ahí no existen, es que esto incluye la regla del derecho. La aplicación es muy difícil. Lo que vemos es la perpetuación. Si tienen un marco físico, un marco de derechos humanos, no son necesariamente, no están encarando la marginalización, la exclusión, la subrepresentación de la gente, a pesar de que los algoritmos se utilizan cada vez más para decisiones automatizadas y la potencial discriminación contra la gente y los marginalizados. Basniad, muchas gracias. Quisiera escuchar a su excelencia Caroline Stadler. Habla Caroline Stadler. Muchas gracias. Es una pregunta que la inteligencia artificial tiene un papel muy importante en la sociedad y tenemos que ver cómo puede llegar a ser confiable y cómo cumplir con los derechos humanos. Creo que las dos son palabras claves al respecto. Confianza y transparencia ya mencionadas para la aceptación y sostenibilidad. Y tenemos que tener claridad para lograr la agenda 2030, ya sea en los campos de la medicina, agricultura. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Mantener la supervisión humana. Es una cosa muy importante. Los algoritmos no deben estar fuera de nuestro control. Debieran ser explicables y por ende transparentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Crear conciencia en forma de tener debates tales como este. Y por otro lado, establecer quizás normas, certificados para los productos de IA y las áreas en las que se los usan. Entonces, el desafío es implementar principios que ya sean recomendaciones, pero depende de nosotros ahora implementarlos para que sean confiables. Señora Basniad, muchas gracias, su excelencia. Quisiera saber si la señora Manzuba Maniabana se encuentra con nosotros. Por favor, podría conectarse. Si está allí, Manzuba. Habla Manzuba Hanyama. Sí, aquí estoy. Disculpas por la demora. Soy Manzuba Hanyama, líder de derechos humanos. Trabajando en Meta en África, Medio Oriente y Turquía para el equipo de política y derechos humanos. Lo que iba a comentar ya ha sido comentado por distintos colegas. Esto es una especie de comentario general sobre el tema en Meta. Consideramos que tenemos más transparencia y control sobre los datos, la recolección y su uso. Y es una idea para nosotros y pensamos una serie de cosas. Fundamentalmente, más transparencia en la toma de decisiones que afectan el uso de los productos de la gente. También que esas decisiones se puedan explicar e interpretar tal como se comentó. E informar a la gente sobre el control que tienen sobre cómo se maneja. Estas son algunas de las herramientas que implementamos para incrementar la transparencia y a través de documentación. Estamos explorando y escalando nuestro modelo a través de tarjetas específicas. Y vamos a ir explicando más sobre este tema a medida que avancemos porque tenemos tiempo limitado. Señora Basneat. Muchas gracias. Le pasamos la respuesta al señor Thomas. Habla Thomas Schneider. Cuando hablamos de transparencia de los algoritmos y la posibilidad de explicarlos. No siempre se puede explicar o entender lo que se hace. Tenemos distintas situaciones aquí, pero eso no significa que no haya manera de crear confianza en algo que no se entiende, como por ejemplo la banca. Tenemos que tener una combinación de medidas para aplicar unas normas técnicas y también guías regulatorias. Pero tenemos que tener un marco regulatorio también desde los reguladores y también un marco jurídico. Por ejemplo, la Unión Europea está desarrollando un marco jurídico para reglamentar el mercado de servicios. El Consejo de Europa está a cargo de esto y no es lo mismo para los que aquellos que no lo conozcan. Tenemos los Estados miembros que han decidido negociar una convención vinculante sobre IA en base a los principios a unir la declaración y la convención de derechos humanos y la aplicación. Y este proceso no solamente está abierto a Europa, sino también a países interesados de todo el mundo. Ahora soy el presidente de este comité. Estamos tratando de crear algo que tenga un acceso global que con la mayor cantidad de países posible que puedan acordar a los mismos principios. Estamos tratando de introducir cosas estabilizantes que sean humanas, que tengan un remedio. Si se toma una decisión que tiene que poderse apelar, aunque no se lo entienda, si se considera que no está bien, se debiera poder actuar en contra de la misma. Y esto debe ser parte del proceso. Y entre paréntesis, tenemos una reunión hoy a las 5 y 20, el hora local, sobre ese tema en el foro abierto. Habla la señora Basniat. Seguramente será excelente. Muy bueno escucharlo. Muchas gracias por compartir sus pensamientos, el énfasis en la voluntad y la determinación, por supuesto. Ahora pasamos al señor Ben Sert por sus comentarios sobre el tema. Habla Ben Sert. Gracias por la oportunidad de responder. Voy a comenzar señalando que no necesariamente un experto en machine learning o aprendizaje a través de las computadoras. Pero eso no evita que tenga una opinión. Lo primero que quiero señalar es que todo el software potencialmente tiene sesgos, ya sea machine learning, inteligencia artificial o programación más convencional. Tenemos que tener conciencia. En segunda instancia, machine learning, donde el aprendizaje se logra por la repetición, la exposición a los materiales de capacitación, el material fuente crítico para la determinación, el sesgo o la falta del mismo. Tenemos que distinguir entre los resultados sesgados y los no sesgados. Eso presupone que sabemos lo que quiere ser un modelo sin sesgo. Cuál aspecto tiene y quizás no es tan sencillo verlo. En segundo lugar, necesitamos casos que verifiquen si hay sesgo para verificar si se manifiesta en el modelo. Necesitamos casos de prueba. La transparencia es muy difícil también decir la explicabilidad. El algoritmo es una constelación de valores variables con una red gigante neural multicapa. Cuando alguien dice por qué surgió esta respuesta y la respuesta se basa en todos los valores numéricos de la red neuronal. Por eso surgió. Y no es una explicación que nos satisfaga. Entonces nos preguntamos si el sesgo de un algoritmo se puede detectar en base al análisis. Sería deseable. Ya estoy terminando. Si podemos detectar el sesgo mediante el análisis. Pero resulta que no son tan infrecuentes que no podamos entrenar al algoritmo para detectarlos con métodos convencionales. Le paso a la señora Basniar, Lucio, Adrián Ruiz. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Por favor. Lucio Adrián Ruiz. Para poder colaborar con lo que se ha dicho, quisiera analizar el problema desde la cultura. Creo que la cuestión va más profundo que solamente desde la cuestión de la inteligencia artificial. Cuando entendemos todo lo que nos viene desde la realidad digital solamente como un aspecto técnico-instrumental, nos es imposible comprender todo lo que significa y lo que implica la cultura digital. Nosotros no estamos en una época tecnológica, estamos en una era digital. Entonces, si nos quedamos solamente en los aspectos instrumentales, perdemos y no nos interesa, no comprendemos lo que está detrás y lo que está debajo. Por eso, desde mi punto de vista, un aspecto fundamental es la educación para poder comprender la cultura digital. Un usuario que conoce, entiende, reclama y produce de una manera distinta. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos la capacidad de poder enseñar a nuestros usuarios lo que significa vivir en la cultura digital, podríamos reclamar una transparencia más natural y también los que producen podrían donar una manera de entender y realizar los servicios de la inteligencia artificial de una manera distinta. Gracias, Monsignor. Muchas gracias. Ahora me voy a pasar a mi otra pregunta, comenzando con el señor Mandip-Sinke. Señora Bastiat. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos de los enfoques efectivos para empoderar a los grupos marginalizados como igualdad de género, sexualidad, raza, etnicidad, nacionalidad, etcétera, en defender los derechos digitales y a dónde vamos con esta aspiración? Amandip-Sinke. Necesitamos un nuevo enfoque que combine el enfoque de ayuda de la base del riesgo tomado en la Unión Europea, por ejemplo, con los sistemas de AI y un enfoque basado en derechos humanos. De esa manera podemos defender mejor a los marginalizados y necesitamos comprender bien que estas tecnologías y los algoritmos es el entrenamiento, los datos para entrenamiento, y la decisión que proponen a los humanos que afectan la situación contextual. En otras épocas el software tenía que ver con datos combinado con código, les da un cierto producto, la IA tiene que ver con combinar los datos con el resultado, les da el código que es el algoritmo, que es el modelo. Entonces no podemos pensar solamente en el modelo, necesitamos pensar en un enfoque de ciclo de vida respecto de la gobernanza de las tecnologías que tampoco se pueden implementar en un solo instrumento. Tenemos que alinear la guía internacional con la nacional, el marco regulatorio regional y las prácticas de la industria. Eso se debe hacer de manera rápida, necesitamos considerar todos estos sistemas a que se aplican en distintos dominios específicos, sector de salud, gubernamental, lo más tradicional y lo más clásicos, no dañar al paciente, privacidad del paciente, tener guías para todos estos dominios para proteger a los vulnerables. Señora Bastiat, muy bien, le paso al señor Iginio Galeardone, muchas gracias, mi generación, no soy un nativo digital, me entero que la internet es el espacio donde nos vamos a conectar y ahora sabemos mucho sobre la historia que nos fue de esa dirección. Entonces nos tenemos que preguntarnos cómo protegemos a los marquinalizados. Veo un riesgo también si seguimos el enfoque normativos, estamos arriesgándonos a multiplicar los reclamos de representación de unidades más pequeñas de diversidad. Estas son mis sugerencias como académicos, es algo que puede enriquecer el debate, es una conversación de académicos en el sur global. Lo que hemos tenido por décadas sobre el colonialismo, la comunidad que rechaza la normativa, está interesada en lo que es contemporáneo, pero también en la trayectoria a largo plazo, una gran mayor, un grupo más grande, resulta terminación de una minoría y nuevamente mayoría. ¿Cómo podemos proponer nuevas imágenes sobre el espacio de distintas maneras? Pensemos en las potencias coloniales con las comunidades como tales, lo que han visto en minorías separadas en espacios diferentes. Y mi colega, por ejemplo, escribió palabras hermosas sobre las fronteras, no es que no existan, pero que tienen menos importancia en la África precolonial. Era un espacio que fluía y si lo pensamos, estas ideas son muy similares a la idea regional de la internet de los 90. No tengo ya más tiempo, sé que los académicos no piensan que el rol esté en la política y probablemente tenga razón y están demasiado ocupados los políticos como para leer. Habla señora Bagnat, muchísimas gracias. Ahora quisiera escuchar al doctor, al señor Besrat. Habla Seu Wodros Besrat. Muchas gracias. Quisiera señalar tres o cuatro puntos para incrementar los derechos o la promoción de los derechos digitales. Respecto de esto, tenemos que mirar a la causa de la violencia. Número dos, las partes interesadas tienen que respetar los derechos digitales. El sector privado tiene que hacer conocer la información al público e implementarla. Ahí los defensores de la libertad en internet tienen el desafío de las normas y de la implementación de las mismas. La señora Bagnat, quisiera pasarle a su excelencia, a Caroline Stadler. Caroline Stadler, muchas gracias. Creo que respecto a los grupos marginalizados, lo mismo es válido para toda la internet. Hay mucho potencial en hechos, siendo que hay muchos riesgos. Podemos empoderar a los marginalizados o no para la internet. Pensar en la comunicación sin ninguna situación diversa respecto de los aspectos étnicos, sociales, religiosos. También está el riesgo de las desigualdades socioeconómicas. Y eso es lo que tenemos que considerar. Si hablamos también de estos grupos, tenemos que tener en cuenta hechos tales como teorías conspirativas. Por ejemplo, noticias falsas. Vuelvo de Ucrania. Estuve viendo la situación en el terreno. Es una guerra de información también y se da en la internet. Tenemos que tener mucho cuidado respecto de los riesgos involucrados. O también enfrentando mucha violencia en la internet. Y vuelvo a la primera respuesta. E implementamos una plataforma en Austria que tiene que eliminar el lenguaje de odio, comentarios antisemíticos, amenazas dentro de las 24 horas. Y si es complejo, si está infringiendo alguna norma, tienen hasta siete días, pero se tiene que eliminar. Y porque lo tenemos a nivel europeo, necesitamos soluciones globales. Creo que tenemos que unirnos y comunicarnos entre nosotros e intercambiar nuestras opiniones. A la etapa de Banciat, señor Víctor Makarov, le doy la palabra. A ver, señor Makarov, solo quiero agregar lo que ya se dije. Los derechos digitales son básicamente lo mismo que los derechos universales, pero en el entorno digital. En este caso, la ley y la libertad de expresión deben existir. Esto significa que los grupos deben poder expresar su voz. Hay una obligación positiva por parte de los estados de proteger estos derechos. No alcanza con hablarle a los grupos marginalizados, pero luego enfrentar amenazas online o fuera de línea. En general, estas amenazas pasan de online a offline. Es importante proteger a las comunidades vulnerables. En segundo lugar, necesitamos un marco eficaz para combatir el discurso del odio, violencia, la desinformación en línea. Y quiero otra vez hablar de lo que está haciendo la Unión Europea con la Ley de Servicios Digitales. Voy a hablar sobre este tema en un panel que tendrá lugar el miércoles. Y con estos marcos, un par de cosas. En primer lugar, debe haber cumplimiento de los derechos. Esto es una precondición. En segundo lugar, se necesita educación. No solamente para toda la sociedad, sino a las autoridades de aplicación de la ley. Y que deben aplicar este marco de forma eficaz. Y finalmente, también se necesitan recursos. Toda agencia que queremos para implementar el marco, necesita tener personal calificado, bien pagado, con las habilidades necesarias para que esto funcione. Habla Kappa Fanciat. Muy bien, le doy la palabra a la siguiente persona, Adrián Ruiz. Quisiera formularlo en cuatro puntos pequeños. Primero, es el respeto a la persona. Porque si la persona humana, como síngulo, no viene respetado, no se puede conformar la sociedad. Por lo tanto, es un derecho absoluto que debemos pasarlo a la digitalidad. La segunda es respetar las ideas. Porque la persona está antes de las ideas, pero las ideas van respetadas mutuamente. Lo que significa que uno debe respetar al otro y también el otro debe respetar al primero. La tercera es promover el estudio. De manera tal que, comprendiendo las diferencias, se puede estudiar de una manera sistemática y orgánica para poder lograr consensuar o encontrar los caminos de resolución de los problemas de las diferencias. Y el cuarto es la educación, sea en la familia que institucionalmente en las distintas instancias. Porque no se nace con la capacidad innata de poder entender al otro y poder encontrar caminos de resolución. Por eso es necesario que se promuevan los caminos de la educación para poder encontrar la resolución también en los caminos digitales. Gracias, gracias, Monsenor. ¿Me voy a ir ahora? Bienvenido a Zairín Khan, otra vez. Monsenor, ahora quisiera incorporar. Una vez más, a Masuba, a esta conversación. Habla Masuba Hanyaman. Muchas gracias. Quisiera comenzar diciendo que quisiera centrarme en la palabra empoderar. Porque creo que la pregunta era, ¿cómo empoderar a los grupos marginalizados para que protejan sus derechos? Y tenemos que empoderarlos, así como los empoderamos para que apliquen sus derechos. Todo comienza con la educación, en este caso con la alfabetización digital. Necesitamos representación. Tenemos que asegurarnos de que estén allí presentes en los debates del foro de gobernanza de internet. También no alcanza a contar a mujeres solamente, sino mujeres con cierta historia. No solamente mujeres que se ocupan de la igualdad de género. Y también quisiera hablar de la inversión. Las inversiones que deben hacer las empresas y los gobiernos. Que deben ser articuladas por estos grupos. No se trata de decirles qué es lo que necesitan, sino escucharlos y satisfacer sus necesidades. Muchas veces estas necesidades están arraigadas en problemas sistémicos, estructurales, discriminación contra grupos marginalizados. Así que creo que debemos tomar un abordaje holístico. Y no van los derechos digitales como algo que podemos imponer a estos grupos. Estos grupos deben estar empoderados para decirnos cuáles son sus problemas. Y tenemos que trabajar de forma holística los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil juntos. A la etapa, Manciat. Muchas gracias. Hay otro panelista que está participando online. Y quisiéramos saber qué opina. Habla Masuba Hanyama. Gracias. Ya se han dicho muchas cosas importantes. Quisiera retomar algunos puntos importantes. Creo que el tema de la representación es fundamental. Incluso antes de esto, un entendimiento común acerca de por qué existen estas barreras. Creo que esto es muy importante. Uno de los miembros del panel habló sobre la colonialidad y entender el impacto que esto tiene. La representación sigue siendo extremadamente importante, especialmente de aquellas voces que no están presentes cuando desarrollamos ciertas herramientas. Si no están allí, tenemos un problema. La inclusión también es un tema fundamental. Se han mencionado muchas cosas que creo son sumamente importantes para nosotros en meta. La inversión, alfabetización digital, educación, la forma en que pensamos en abarcar todo esto de forma tal que sea accesible para un grupo más amplio de personas. Y también debemos entender que nuestras diferencias enriquecen nuestra capacidad de trabajar. Tenemos que tomarnos este tema en serio para incluir a aquellos que están en el margen y llevarlos al centro. Habla Tapa Banciat. Muchísimas gracias por sus aportes. Vamos ahora a pasar a la siguiente pregunta. La gente que está en el ecosistema técnico y aquellos que observan el ecosistema técnico sabrán de qué estamos hablando. ¿Han estado viendo el surgimiento de un colonialismo emergente? ¿Esto implica una amenaza para el sur global? ¿Cómo se puede evitar esto en caso de que así fuera? Le voy a pedir al señor Eugenio que por favor responda a esta pregunta. Gracias. El colonialismo digital es un tema que está cobrando importancia y es importante porque tiene que ver con el equilibrio entre el sur global y el norte global. Y también es crucial la relación con la idea de que lo digital es una oportunidad. También es una expansión. Vimos que los conductores de Uber en Sudáfrica recibieron la promesa de que iban a mejorar. Con este sistema y luego no fue así. Al mismo tiempo el colonialismo digital podría ser engañoso porque el colonialismo viene con violencia, coerción, armas. Y el colonialismo digital debe traer inclusión, lo digital, perdón, trae oportunidades de inclusión, reúne a la gente. No quiero parecer un marxista, pero el imperialismo es un proceso en el cual el centro del poder busca reforzarse a sí mismo, independientemente de las consecuencias que afectan a la periferia. Pero tenemos que entender ciertos fenómenos mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Antes escuchamos hablar acerca de los cables submarinos que se están implementando en distintas partes del mundo. Si vemos cómo las empresas presentan estos desarrollos, tenemos que ver, escuchamos que decimos que esto es un regalo para África. No, esto no es un regalo para África. África está en posiciones de competir e interactuar con distintos actores para promover sus propias ideas. Y este cambio de relato es importante. Habla Tara Banshiat. Señor Víctor Makarov, ¿qué opina usted? Habla el señor Víctor Makarov. Este es el mejor marco para abordar este tema. A mí me parece que es así. Las grandes empresas tecnológicas van a explotar todo lo que se les permita. En el norte harían lo mismo. Si no tuvieron el GDPR en Europa, estarían usando de manera correcta, incorrecta los datos. Entonces necesitamos eso. También ignorarían a la policía en términos de la desinformación. Pero en algunos países, la Unión Europea, hay un marco, por lo menos, que impone una obligación. Y creo que el camino de aquí en adelante consiste en crear estos marcos regulatorios, aprender unos de otros. Todos estamos aprendiendo. Ni en Europa tenemos tampoco la respuesta a estos problemas. Tenemos que aprender unos de otros. Tenemos que apoyarnos. Tenemos que ver si hay sinergias que podemos aprovechar para que se nos escuchen las voces. Y yo sé que puede llegar a ser muy difícil si uno proviene de un país relativamente pequeño. Sé que es difícil hacer algo al respecto. Pero si trabajamos juntos, vamos a poder crear un marco comprensible y vamos a poder aprender unos de otros. Gracias. A la etapa Bansiat. Su excelencia, Mónica Mutzvangwa. A la Mónica Mutzvangwa. Gracias. Quiero decir que estamos todos de acuerdo. Vengo escuchando a todos. El poder digital es el que le da vida. Es la sangre que mantiene la vida en todos los sistemas educativos, salud, finanzas, sistemas de gestión. Estamos acá entonces para aprender unos de otros. Este foro de gobernanza debería servirnos para desarrollar la solidaridad digital. Especialmente en el sur global. Y quiero volver a lo que dijeron recién. El sur global ha estado jugando a las escondidas en relación con las normas. Si tenemos que implementar derechos digitales, plataformas digitales y tecnologías digitales. El sur global entonces no ha establecido mecas para las normas. Sin embargo, el sur global ha tomado las normas y no ha desarrollado normas, dicho con todo respeto. Entonces quisiera motivar al sur global a que busque alternativas y estrategias en el área de transformación digital. Esto se observa en la forma en que países como China, India y otros han tomado un papel de liderazgo. China es un campeón emergente en el sur global y ha sido un fabricante líder de, un productor líder de orientación sobre TIC. Y hemos sido, hay un país, Zimbabue, que depende también de esto. Y tenemos India, que le ha demostrado al resto del mundo, que es posible que el sur global pueda operar de una forma sistema en el sector. Hay migración de análogo a digital, cosa que también estamos haciendo. Irán también hizo lo mismo. Entonces, lo que estamos diciendo es, estamos acá en este foro de gobernanza de internet para compartir información. Hay espacio para la cooperación sur-sur en el área de la cooperación digital. Estas innovaciones son relevantes para nuestra transformación digital. Y vamos a continuar trabajando con todos. Habla Tapa Banciat. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra a Tocomía para que haga un breve comentario. Habla Tocomía. Gracias. En términos del colonialismo digital, es muy importante tener en cuenta. Perdón, ¿podría acercar el micrófono? En primer lugar, el sur global es distinto en términos económicos, políticos, y enfrenta distintas restricciones que el norte global. Este desarrollo se ha producido en silos. Entonces, es importante tener en cuenta que en el sur global, el tipo de desarrollo, el tipo de innovaciones que se requieren con frecuencia, no son lo que se ofrece. Y esto, de hecho, lleva al vórtex, a este agujero negro de información, en donde no sabemos qué pasa con las crisis que se mencionan antes, es el caso de Uber, y no solamente Uber, es Uber, Netflix, y otros unicornios tecnológicos que están liderando el crecimiento digital que está teniendo lugar en este momento. Y esto introduce estos sistemas, pero no en lugares que son adecuados desde el punto de vista de su ubicación dentro del país, contexto, nacional, regional. Entonces, es sumamente importante saber que con respecto al colonialismo digital, está ocurriendo en ambos extremos. Está ocurriendo del lado del desarrollo de habilidades tecnológicas y el aumento de la innovación, de lo digital, así como también en las bases. ¿Cómo podemos ahora estimular el crecimiento de una sociedad sostenible basada en los datos que recibimos? ¿Cómo podemos mantenernos seguros? ¿Cómo podemos interactuar en estos procesos de la forma adecuada? Habla TAPA BANCIAT. Muchas gracias, Alison. Habla Alison Gilwald. Es cierto que la sociedad es responsable de la desigualdad de oportunidades y tenemos una desigualdad luego de estos patrones históricos de desigualdad social y geográfica en los países y entre países, tal como se describen en el colonismo de los datos. Estos perjuicios no incluyen la apropiación de datos valiosos y de comunidades, así como la marginalización, la representación inadecuada, incluso el borrado de ciertas comunidades a través de sistemas basados en datos. También niegan la desigualdad estructural, oportunidades económicas, que son el legado del colonialismo. Entonces, implican en términos de políticas de regulación que son preocupantes. Porque la aplicación del concepto de colonialismo a la fecha, si bien describe de forma exacta esta forma de gobernanza, no aborda estos temas subyacentes como el colonialismo digital. El colonialismo histórico finalizó a través de cambios legales, pero dejó intacto el colonialismo subyacente, al menos en relación con estas desigualdades. Entonces, para abordar el colonialismo, tenemos que tomar diferentes formatos, pero ninguno hasta ahora se ha descrito en la bibliografía sobre colonialismo de datos. Es importante abordar estas desigualdades estructurales y fundamentales. Esto es lo que es importante en términos de reflejar algo que vaya más allá de los derechos intergeneracionales y pasar a los derechos de tercera generación que garantizarían un acceso más equitativo a los datos, no solamente en la aplicación legal. Habla Tapa Bansiat. Le voy a dar la palabra ahora a Masuba Hanyama. Creo que el colonialismo digital es algo con lo que debemos lidiar y en lo que debemos pensar, especialmente en el espacio digital y en el espacio tecnológico. Y también debemos pensar en los distintos niveles de poder. Sabemos que las comunidades en el sur global son especialmente vulnerables a estas condiciones. Tenemos que ver que la forma en que se limita la libertad de expresión es algo muy importante a tener en cuenta. Pero en primer lugar, tenemos que entender cómo surge el colonialismo digital y cómo esto afecta a nuestras comunidades. Tenemos que ver cómo las comunidades experimentan este tipo de colonialismo, cuál es el impacto que tiene sobre ellas, para ayudarlos a abordar este problema. Creo que estas son todas preguntas importantes que debemos plantearnos para entender mejor cómo es esta situación. Creo que tenemos más posibilidades de desarrollar estrategias para ayudar a combatir lo que estamos viendo o formas en que se podría ver afectada la libertad de expresión de algunas personas. Habla Tapa Bansiat. Señor Benjamin Brake, ¿qué opina usted? Habla el señor Benjamin Brake. Muchas gracias. Creo que la digitalización en general tiene el potencial de cerrar la brecha digital. Sin embargo, cuando miramos al sur, tenemos que tener en cuenta cuáles son también las oportunidades. Pero en el norte también tenemos problemas con internet porque tenemos estructuras heredadas y políticas heredadas. Yo tuve el placer de visitar India hace un par de semanas, por ejemplo, y usted mencionó India, porque ellos abrazan la digitalización como concepto. No se fijan tanto en las amenazas, sino en el mercado, en pasar a gran escala, en buscar soluciones financieras. Sin embargo, por otra parte, como acabamos de hablar de los hechos digitales, hay un desafío en India en relación con la privacidad de los datos. Ellos saben que todavía tienen mucho camino por recorrer. Entonces, hay que buscar una solución para cerrar la brecha digital. Pero esa solución depende del diálogo. Y el gobierno alemán está implementando en este momento un diálogo digital. Queremos pensar en estos temas, la regulación. Creo que Europa está trabajando bien en el sentido. Y la innovación, por otro lado, y el sur global. Es mejor que la Unión Europea en este sentido. A la etapa, Banciat. Gracias, señor Brecht. Quisiera hacerle la siguiente pregunta a usted también. ¿La falta de capacidad del gobierno contribuye a los cortes de Internet durante épocas de conflicto? ¿Cómo podemos cerrar esas brechas de capacidad? Es la pregunta para el señor Brecht. La voy a repetir. ¿La falta de capacidad del gobierno contribuye a cortes de Internet durante épocas de conflicto? ¿Cómo se pueden cerrar esas brechas de capacidad? Habla el señor Brecht. Los cortes de Internet son un gran problema, pero no debería depender solamente de los gobiernos. Acá tenemos un foro de múltiples partes interesadas. Y las múltiples partes interesadas deberían estar a cargo de ejecutar Internet, de garantizar la redundancia para que no haya cortes de Internet. Esto debe resolverse dentro de la comunidad. Considerando la situación internacional bastante oscura, debemos decir que los gobiernos no deberían ser los únicos que están a cargo de que opere Internet y de decidir quién debería tener acceso a Internet o no y a dónde se deben asignar los recursos. Quisiera pedirle a Mónica que por favor responda esta pregunta. Habla Mónica Mutz-Vangua. Estoy de acuerdo con mis colegas en cuanto a que es importante mantener la conectividad y acceso libre todo el tiempo. Pero es importante lograr un equilibrio en el derecho de la población al acceso digital, el derecho de la población a la paz. Las caídas y los cortes de Internet durante épocas de conflicto podrían ser un intento de los gobiernos y de todo el mundo para evitar el uso de las plataformas digitales y las redes sociales para difundir propaganda y falsas noticias. Por supuesto, la mayoría de los gobiernos en el sur necesitan capacidad humana e institucional para abordar estas plataformas en épocas de conflicto. Necesitamos leyes, regulaciones y reglamentaciones para que esto pueda ocurrir. También estamos viendo que los derechos digitales no deben traducirse o culminar en la violación de los derechos de otras personas. Los derechos digitales no deben usarse de forma indebida al punto de que limiten el derecho de otros ciudadanos a gozar de protección. En resumen, la función del Estado es proteger a sus ciudadanos de violencia injustificada. El Estado debe garantizar la seguridad máxima a la propiedad privada en toda forma, en todas formas de originalidad. Gracias a Blatapa Banciat. ¿Qué opina usted con respecto a esto? Estamos hablando de tendencias globales que tienen implicancias globales y también efectos sobre determinadas poblaciones. Para nosotros es nuestra responsabilidad como desarrolladores de políticas de trabajar con quienes crean políticas, quienes son activistas y con todas las partes interesadas. Tenemos que hablar y hacer escuchar nuestra voz en contra de los cortes de Internet para garantizar que haya más conocimientos y acceso y también conectividad como derechos humanos. Los derechos humanos van junto con las responsabilidades. Es fundamental que nosotros a esta altura podamos evitar los cortes de Internet. En el contexto africano se han desarrollado, han tenido lugar cortes de Internet de forma continua en distintas situaciones, en distintos países. Entonces es fundamental y es muy pertinente en relación con lo que estamos hablando. Recientemente, en Etiopía se ha firmado un acuerdo de paz para que haya conexión para todos. Blatapa Banciat. Quisiera darle la palabra al señor Schneider. Habla el señor Schneider. Cuando hablamos de cortes de Internet o de Internet más lenta, tenemos que ver cuáles son las razones. Si es un problema técnico o de recursos, o si es el gobierno que está tratando de detener algo, por ejemplo, un ataque de violencia y no tiene otra solución que interrumpir Internet. O a veces Internet funciona más lento porque el gobierno quiere silenciar a la gente y evitar que los critiquen. Por supuesto, esto no es aceptable. Creo que hay mejores formas que cortar Internet. En cuanto a combatir el contenido ilegal, como aquellos que incitan a la violencia, necesitamos un sistema regulatorio que pueda trazar la línea entre libertad de expresión y contenido ilegal, como lo que vemos en muchos países. Ahora debemos extender esto para cubrir también las redes sociales y otras plataformas de forma tal que quede claro cuál es la responsabilidad de cada uno, cuál es la responsabilidad del gobierno, del sistema legal y también de los ciudadanos y de la gente. Porque nosotros no queremos que ni el gobierno ni una gran empresa nos digan qué es correcto y qué es incorrecto. Esto es algo que la sociedad debe debatir de forma pacífica y que la sociedad debe acordar para ver cuál es su visión de la realidad y para que sea la visión de la realidad de la sociedad y no del gobierno o de una empresa privada. Gracias. Habla Tapabasniat. Muchas gracias. Es una perspectiva muy válida. Le damos la palabra al próximo panelista. Muchas gracias. Según lo que se dijo antes, es importante entender por qué se hizo un apagón de estos servicios. En algunos casos, hubo problemas de administración, demostraciones masivas, golpes militares u otro tipo de golpes de Estado. Lo importante es ver por qué se hizo un apagón de Internet, se desconectaron los servicios. El hecho es que la capacidad también puede ser un problema en algunos casos. Habla la señora Basniat. El próximo panelista, ¿qué puede agregar la señora Irene Khan? Tampoco creo que un problema sea la falta de capacidad técnica, porque la mayor parte de los apagones se dan no por problemas de capacidad. La pregunta es, ¿hay capacidad legal o autoridad legal para desconectar Internet? Desconectar Internet en cualquier momento tiene consecuencias terribles para las vidas de las personas. Durante una época de conflicto puede ser un desastre, porque aquí se necesita el acceso a información verificable. Los gobiernos en general dicen que hacen un apagón por temas de seguridad nacional o para resolver los problemas de información errónea, etc. La desinformación o la información falsa o los discursos de odio no pueden ser razones para hacer un apagón de Internet. En realidad, esto aumenta cuando se desconecta Internet. Lo mismo pasa con las violaciones de derechos humanos, que aumentan cuando no hay periodistas que puedan informar sobre estas violaciones. Entonces, creo que los beneficios de desconectar Internet son muy limitados. Por eso, los derechos humanos y todos los organismos de derechos humanos están diciendo que es ilegal desconectar Internet según el derecho internacional. Y que eso es una respuesta desproporcionada a otras situaciones. Hay muchas otras formas de resolver estos problemas sin desconectar Internet, porque en última instancia las desconexiones de Internet socavan, o perdón, aumentan la brecha digital. Abre el señor Basniat, le damos la palabra al próximo panelista. Quisiera aportar nuevamente desde la visión cultural, porque retomando la idea de la utilización de lo que nos viene de la digitalidad como instrumento, o la concepción como cultura digital. Pero en este caso, pasándolo a lo que sean los gobernantes, los managers, los dirigentes, en cualquier ámbito. Porque la no concepción cultural hace un mal utilizo de cualquier tipo de gestión de la crisis. Porque cuando uno está en crisis, toma de lo que más profundamente tiene dentro de los propios recursos mentales y los recursos sociales. Por lo tanto, el no tener incorporado los recursos de la digitalidad dentro de las posibilidades culturales, hace que no se sepa gestionar directamente la crisis. Por eso, la formación, la educación, para la gestión de la sociedad, es lo que nos permite que en un momento de crisis, quien debe manejar la crisis, pueda saber implementar y gobernar el proceso, no quitarlo. En este sentido, no sé si tengo dos segundos, como nosotros estamos llamando así en una call to action, justamente para que desde una visión de multi-stay holder, podamos construir todos juntos, todos los miembros de la sociedad, construir una realidad del utilizo de los medios digitales. Gracias, Monsignor. Y ahora, con permiso del panelista, aquí en este... Habla la señora Basma Ñat, y ahora, con permiso del panel, quisiera ponernos... Volver a la Internet de forma virtual, darle la palabra al señor Volker Tour, el alto comisionado de las Naciones Humanas para Derechos Humanos. Les pedimos disculpas, pero no está llegando el audio del orador en este momento. Los derechos humanos nos permiten expresar nuestra humanidad. La información y la comunicación y sus tecnologías ampliaron radicalmente nuestra capacidad de conectarnos con los demás. Vemos grietas y fracturas en el sistema actual. Un 22% del uso de Internet se da en los países de bajos ingresos. Mucho... Que es muy diferente de lo que pasa en los países de altos ingresos. La brecha digital, que tiene que ver con el género en las regiones geográficas, impide que todos los seres humanos expresen su máximo potencial. Hay 2.900 millones de personas fuera de línea que han quedado excluidos del acceso a la información vital a debates globales debido a diferentes problemas. También vemos casos de bloqueo de Internet entre 2016 y 2021. El hashtag KeepingOnCoalition informó sobre 1931 apagones de Internet en 74 países. Estos apagones no afectan solamente los derechos humanos, también afectan el sistema de salud, el comercio y la educación. También impiden el desarrollo y se dan con mayor frecuencia en épocas de manifestaciones o elecciones, donde la capacidad de las personas de conectarse y hacerse escuchar son clave. La buena gobernanza depende de una participación inclusiva y significativa. Sin embargo, la capacidad de que se escuchen las voces de las personas se ve amenazado en muchos casos a través de normas que penalizan las expresiones críticas o que no castiguen la desinformación a través del spyware que transforme la Internet en un dispositivo de vigilancia invadiendo la privacidad. A través de capacidades, perdón, a través de campañas en línea que incitan al odio y a la violación de los derechos humanos. Los estados deben regular el estado online incorporando protecciones para los derechos humanos. Esto garantizará que el espacio digital sea abierto, libre, seguro e inclusivo. Las empresas de redes sociales en este momento de manera abrumadora desde el norte global deben invertir suficientes recursos para operar de manera segura en todos lados, en todos los lugares donde operan, ampliando sus capacidades de idiomas y entendiendo mejor, relacionándose mejor con todas las comunidades a las que prestan servicios. Debemos fomentar y facilitar los abordajes que surjan de la comunidad. Debemos empoderar a las personas para que diseñen su propio mundo digital y apoyen. Debemos apoyar a los ecosistemas tecnológicos locales y debemos mejorar la transparencia a nivel de las empresas y los gobiernos. Esto es importantísimo para que podamos hablar sobre el aspecto y el mundo digital común. Necesitamos un compromiso global común para crear una Internet donde la confianza no se vea socavada, donde el odio y el acoso no tengan un lugar, donde las personas se puedan expresar y crear sus comunidades de manera sin temer a la represión. El desarrollo de un pacto digital global sugerido por las Naciones Unidas por su secretario general y que esperemos sea aceptado en 2024, nos da a todos la oportunidad de trabajar juntos para trabajar en pos de los derechos humanos, para tener un lenguaje común, unificado, para llevar a cabo estas conversaciones importantes y para garantizar la protección de todos los derechos fundamentales en el espacio digital. Estimados y distinguidos participantes, el sorprendente valor de la Internet reside en su capacidad de aportar y brindar o cumplir con su promesa que ya se establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 75 años. Todas las personas tienen el derecho a buscar, recibir, impartir información e ideas a través de todos los medios, independientemente de las fronteras. Tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien y de volver a conectar a la comunidad humana. Utilicemos esta oportunidad. Habla, señor Mazniad. Agradecemos nuestra gratitud al señor Volker Turk en nombre del panel y toda la audiencia por haber agregado sus palabras a lo que se ha dicho en este panel. Damas y caballeros y miembros del panel, básicamente tratamos de hablar de qué manera un marco común podría establecer. Podríamos establecer un marco común considerando los diferentes gobiernos y organizaciones, teniendo en cuenta este tema importante de los derechos digitales. Y ahora estamos llegando al final de este panel. Y les damos 90 segundos para que compartan con nosotros sus comentarios finales. En realidad son un poco menos. 30 segundos para hacer sus comentarios finales. Empezamos con el primer panelista. Habla el primer panelista que voy a usar el tiempo que uno hace antes. En primer lugar, quiero decir que abogamos por acceso universal al Internet y a los derechos digitales. También queremos implementar y desarrollar herramientas que protejan la privacidad, mejoren la seguridad. Tenemos un informe sobre este tema, un trabajo colaborativo realizado con el apoyo del Banco Mundial. Y pueden verlo en nuestro sitio web. Habla señora Basniat. El próximo orador. 30 segundos es muy poco. Entonces, creo que el sur global está en una posición, tiene fuerza y confianza, aunque es un entorno complejo. Hablemos del COP 27, por ejemplo, que no estuvo en el espacio digital. También vemos algunos obstáculos en el camino. Pero puede haber una guerra fría digital. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que puede pasar. Tenemos que tener en cuenta las ideas y materialidades del sur, del este o del este. Y no tenemos que buscar una supersimplificación que impida un espacio digital más común. Le damos la palabra a la próxima panelista. En cuanto a la gobernanza de Internet, y que esto sea abierto, es muy importante para todos los participantes de Internet y los que quieran relacionarse con la misma, es muy importante que podamos organizar foros como este, que es un foro de múltiples partes interesadas, que sea abierto y transparente, porque es la única manera en la que vamos a poder avanzar hacia una mayor cooperación digital, una mayor interoperabilidad de los datos y hacia una Internet accesible, que sea asequible y que conecte a todas las personas que proteja los derechos de los usuarios. Por supuesto, hay algunos peligros que van surgiendo y es importante que los tengamos en cuenta y que creemos en los recursos para poder contrarrestar estos problemas. Habla Bastián, antes de darle la palabra al próximo panelista, le voy a pedir al señor Benjamin, a otra persona que haga sus comentarios finales. Quiero agradecer la posibilidad de participar de este panel y quiero volver a confirmar nuestro compromiso con respecto a la transparencia, el compromiso de meta con respecto a la transparencia en cuanto a inteligencia artificial, nuestro compromiso con respecto a la inclusión, la diversidad, el trabajo con los grupos marginalizados. Creo que todo lo que usted dijo es muy importante. Y siempre vamos a estar aquí mientras nos sigan invitando. Muchas gracias. Habla Bastián. La señora Irene, por favor. Irene Khan. Habla Irene Khan. Creo que hay muchos puntos sobre los que estamos de acuerdo y esto es un muy buen foro multisectorial para estar de acuerdo y avanzar. Pero creo que debemos medir los progresos concretos. No deben ser solo cosas agradables de las que hablamos. Tenemos que avanzar. Tenemos que resolver problemas. Y para esto, la tecnología digital será fundamental para el futuro. Habla señora Bastián. El señor Benjamin, voy a ser muy breve. Solo lo vamos a hacer juntos como comunidad, como múltiples partes interesadas. El gran norte y el sur global deben trabajar juntos para mejorar el mundo de internet y los derechos digitales. Porque no es el norte versus sur. Es apertura, inclusión, democracia contra autoritarismo y regímenes crueles. Entonces, le damos la palabra al próximo panelista. Muchas gracias. Creo que el desafío aquí es ir más allá de la idea de derechos, solo en términos de derechos de primera generación. Debemos pensar en la gobernanza, en los temas de justicia social y económica. Debemos hablar de la gobernanza global. Y la forma de hacerlo es tratar a estos bienes globales, digitales, como lo que son. Hay que tener en cuenta que debemos trabajar con una coordinación global y marcos globales para garantizar que la distribución tan despareja de los perjuicios y las oportunidades se empareje a nivel nacional. Logremos la igualdad en el mundo real para todos los pueblos. Muchas gracias. Habla Bastián. Le doy la palabra al señor Víctor Makarovs. Habla Víctor Makarovs. Los derechos humanos son universales en el mundo online y offline, en todas las regiones del mundo. Todos debemos trabajar juntos para implementar los derechos humanos en las áreas digitales. Si trabajamos juntos, lo vamos a hacer mejor como una comunidad global. Muchas gracias por invitarme a participar de este panel. Habla Bastián. Muchas gracias. Le damos la palabra a la próxima panelista. Quiero agradecer a los organizadores. Habla Mónica Muzwanga. Quiero agradecer a mis colegas del panel y al IGF. Creo que los gobiernos, junto con los múltiples sectores, deben trabajar juntos para crear un entorno que permita el desarrollo de los derechos digitales. Debemos tener un marco para tener estos derechos digitales. Todo el mundo debe tener acceso a Internet. Las TICs robustas y políticas de los medios también son clave. Y también es importante tener legislación que prevenga y evite los delitos cibernéticos. Habla Mazzniat. Muchas gracias, señor Vincent Cerf. Habla Vincent Cerf. Quiero mencionar dos puntos. En primer lugar, recuerden que estamos operando en una escala que no existió antes. Hay 5.000 millones de personas que utilizan Internet y 3.000 millones que se van a incorporar en el futuro. Esto es una escala enorme y es un desafío para lograr los objetivos de los que estamos hablando. En segundo lugar, recordemos que la responsabilidad personal, nacional e internacional, son vitales para preservar y proteger los derechos humanos en forma continua. Habla Mazzniat. Muchas gracias por sus palabras. Ahora le damos la palabra a la señora Caroline Stadler. Habla Caroline Stadler. Cuando hablamos de soluciones con respecto a este tema, debemos pensar que los derechos humanos son elementos fundamentales. Además, debemos entender en forma común cómo podemos traducir el derecho internacional a la de las nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, hay un cambio. Hay grandes probabilidades que tenemos de trabajar juntos en el IGF, especialmente trabajando en estos paneles de alto nivel. Debemos hacer las cosas ahora. Debemos hacer las cosas ahora. Este es el momento. Y finalmente, se habla principalmente del tipo de mundo en el que queremos vivir en el futuro. Así que aunemos nuestros esfuerzos y utilicemos nuestro poder internacional para lograr lo que queremos. Habla el próximo hora, la internet es lo que más se parece a una conciencia global. Y a pesar de lo que se ha dicho de los problemas, debemos seguir creyendo en esto y mantenerlo y protegerlo. Y cuando haya problemas, está hablando el señor Gil, debemos considerar los derechos humanos para guiarnos. Y repitiendo un poco lo que dijo Thomas, todos los problemas debemos verlos en un contexto. Debemos evitar hacer proselitismo o dar discursos morales. Debemos tener en cuenta el respeto mutuo. Debemos trabajar en forma cooperativa. Ahora, ahora, la palabra al monseñor. Los derechos. Promovidas desde la digital divide como acceso y extensión, sino como el respeto e integridad de cada persona. Como la era digital nos involucra a todos de una manera profunda, es importante, como todos nos hemos dicho, que los derechos digitales tengan una forma inclusiva en los derechos humanos en la era digital. Es interesante ver lo que se puede decir en 30 segundos. Ya sea que habremos del mundo digital o analógico, si queremos vivir en paz, con solidaridad, con competencia justa, debemos sentarnos juntos para debatir y acordar sobre valores comunes, hablar sobre las normas, para ver cómo nos tratamos, para implementar estos valores. Y realmente me alegra de que el IGF sea uno de los foros más importantes donde se puedan escuchar las voces que normalmente no se escuchan en otros lugares. Y con mucho, y me alegra saber que el IGF, que lo que surja de este IGF, se pueda aportar al Pacto Digital Mundial. Muchas gracias. Habla Tapa Basniat. Y hemos escuchado las palabras de este panel tan distinguido y estamos pensando en un tema. Más allá de las desigualdades y las diferencias, se trata de nuestra responsabilidad, de nuestra rendición de cuentas, respetar la integridad de la raza humana. Y como dijo el panel, todos acordamos que los derechos humanos deben ser tenidos en cuenta. Y es el momento ideal de trabajar aquí, porque hemos avanzado mucho y aprendimos muchas lecciones de diferentes desastres que han tenido lugar y podemos ver un poco el futuro que tenemos por delante. Entonces, es el momento de trabajar juntos y hacer las intervenciones correctas y creemos que el futuro se va a caracterizar por el tipo de democracia digital, los valores de democracia digital que nosotros aportemos y la forma en que esto sirva para crear los cimientos. Bueno, lo debe decidir la generación actual. Y debemos tener en cuenta las contribuciones para llegar a un resultado positivo. Y con esto, me tomo unos minutos para agradecer al foro del IGF 22, quiero agradecer a Naciones Unidas, a la Oficina de Ginebra, a todos los que trabajaron juntos para organizar esta sesión. También quiero agradecerles a todos los panelistas por tomarse el tiempo de compartir sus experiencias tan valiosas con nosotros y especialmente por hacerlo tan bien. Confían en mí, 90 segundos no es mucho tiempo. Muchas gracias por su gran cooperación y a los miembros de la audiencia, muchas gracias por el tiempo que dedicaron a esta sesión. Y ahora cerramos la sesión y dejo descansar mi micrófono. Gracias. 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 Gracias.